hola yo soy Cristina hola yo soy Dara y bueno aquí ya estamos viendo el último capítulo el tercer capítulo de alguien tiene que morir este quedó el último capítulo quedó súper intenso con Lázaro y Gavino escapándose y alguien disparó la abuela puede que le haya disparado a la mamá no estamos seguras no sabemos pero si el capítulo anterior fue bastante fuerte porque les cayeron encima pues a Lázaro y a Gavino por los prejuicios de la gente exacto entonces vamos a ver cómo se desarrolla este episodio porque también está todo el tema de que el papá ahorita va a intentar detener el escape la abuela se robó la pistola que tenía la mamá entonces está todo como bien enredado así que let's see ¿qué pasa? sí bueno vamos ya a ver el último capítulo en 1, 2, 3 no puede caminar tal vez si le jodieron la rodilla sí está como cojo y este que no puede caminar no pero es que Lázaro va a quedar pagando también claro claro es un depravado sexual sin credibilidad piensa bien lo que va a hacer porque no sabe lo que soy capaz con tal de salvar a mi hijo este literal no ha tenido no ha tenido ni pruebas físicas o sea él no tiene nada por favor dejar que me vaya a México te prometo que no voy a volver entonces él solo está creyendo rumores ajá ¿dónde está? en Francia ¿por qué piensas que es mentira? es muy probable ellos dijeron que iban a ir a Francia exacto o creo que no se montó en el tren no sé bueno ahí está montado pero no sé y si no lo ha encontrado la policía pues o sea también es que vas a ver él por ejemplo no ve ah este hubo un gafo mira tú vuelve el perro a leer ¿cómo estás? claro porque piensa que éste lo ama éste si fuera malo debería decirle diría su nombre pero en ese entonces también está diciendo que él es o sea en mí ¿les has dicho algo de mí? no soy tan miserable también no lo siento solo quería que te fueras te lo dije pero no me hiciste caso ya ves que tenía mis razones si ya sé lo que hiciste iba a hacer que todo fuera más rápido tú no tuviste nada que ver con eso te lo juro quiero ayudarte ya sabía este lugar es horrible no tienes por qué sufrir pero está diciendo que se mate yo sabía que le iba a decir eso ¿qué es eso? la llave de su taquilla está ahí dentro la carta ¿y por qué no me la has traído? a mí no me dejan pasar al club señora ¿cómo sabe ella que la carta está allá dentro? debe ser que ella le contó me sorprende porque la mina no parece una persona que que estuviera diciendo esas cosas esa es la carta que está rompiendo ¿qué pasa? ya lo mataron papá muerto dicen que que fue una neumonía no es verdad se han podido equivocar son muchos presos no nos han equivocado que es lo que ha pasado pasó todo muy rápido me he separado que yo lo quería lo importante era encontrar la persona adecuada estoy segura que dimos con ella este tipo también es ridícula gracias es una gran oportunidad lo sé y ahora necesito que me pagues ese favor con otro ¿cómo? necesito un aval como este con el mismo nombre pero sellado y de una pieza o sea que sí al final sí va a ayudar a la señora a la tira ¿qué? perdón ¿esa carta es la de la señora o es la carta que la acusa ella de haber matado creo que es la carta que la conchela no sé pues es que se ve como muy profesional para que sea una carta de un niño exacto no sé bien cómo es la cosa don Gregorio le dejo su camisa planchada encima de la cama siento que ahora uno de estos va a morir sí yo siento que se va a matar de pronto sí no sé está todo como muy misterioso esa es la será la tarjeta la carta de la tipa sí fue ok la tipa entonces sí fue y le cambió la cosa y le cambió la cosa exacto y claro la está medio chantajeando porque entonces por eso la otra tipa se está buscando el sello claro pero como ahora ya está ya le pongo a morir qué emoción señorita sé que no debo meterme pero como la he visto hace poco esta es la chama que se ha dado en su relación ajá el mexicano ese que se ha escapado ha estado merodeando por aquí ¿la has visto? se metió hacia el bosque yo cuando la vi se me acordó que era ella pero no sé si está es que Lázaro está con la mina Dios mío no es en serio oye pero están también si estás ubicado sí o sea ya no he vuelto atrás o sea lo hicieron a propósito claro en todo por eso es que la sirvienta tenía como esa cara tenía una cara ahí ah pero exacto él está mostrando que él está con la mujer claro pero esto salva al Gavino completamente porque me está confundiendo su reacción todo esto es culpa mía pues aparte sí pero yo jamás pensé que iba a llegar tan a poco es que desde que te vi lo único que quiero es estar contigo Lázaro por favor por favor perdóname por favor no quiero escucharte por lo menos déjame ayudarte tipo tienes que ceder un poco porque esta tipo obviamente es peligrosa te hizo todo esto entonces no sé me parece un poco chivo el cambio de ella en el sentido de que ya me estaban poniendo como que un poco villana y me estaba gustando eso y para que ahora de repente es como que no perdón sí tú y yo en París ah no o sea que literalmente esto todavía se lo está arrastrando tú bailando allí y yo acompañándote a todas partes podemos empezar de cero juntos y lejos de toda esta gente solo tienes que decirme que sí claro uy sí o sea yo creo que por fin está haciendo lo que nosotros decimos ah no ok muy bien esta está jugando ok buenísimo ¿tú crees que alguien como tú puede jugar con alguien como yo y salir bien parado? no pero disfruté haciéndolo eso me gustó más es verdad a mí también ¿sabes por qué le maté? ajá ahí está por favor ilustrarnos una secasa ilusionada pensando que el hombre con el que vas a estar te va a hacer feliz toda la vida y cuando quieres darte cuenta vives encerrada en una jaula de oro de la que no puedes salir y lo único que te queda es aguantar o intentar escapar más o menos tiene que sentir ella también el problema es cuando aparte de todo tienes un hijo al que sacar adelante en contra de él en cuanto me dio la espalda le apunté directamente Cristóbal mira aquí él se giró y no me lo pensé disparé sin más entonces vi a Gavino junto a un árbol mirándome pensé que con él sería fácil era un niño normal que estuviera confundido pero me he dado cuenta que sabía perfectamente lo que había pasado demasiado tarde ahora me arrepiento qué tonta fui habría sido un alivio para todos terminar con aquellos atarde nos habríamos ahorrado que no me dio esta regora matadora pero en tu lecho de muerte te vas a acordar de mí por haberte metido conmigo esta no sabe que el hijo sabe el Gregorio sabe no sabes el bochorno que he tenido que pasar ya sabes ya con peso exacto exacto literalmente nunca te dijo que es lo que era y tú viniste ahí está ¿cómo vayas a hacerlo con un hombre? el estómago se te encoge es como si cayeras por un barranco y antes de golpearte remontas a volar lo sentía todo no, 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 Alonso no, no claro, está atrapada en esta vida que odio ¿quién tiene la pistola de mí? de mi amigo creo que está en el carro o la tiene por favor no vas a matar a él tan dolida está yo también pensé que se iba a voltear y creo que va a haber un accidente y alguien de estas se muere pero por accidentes tal vez es tal vez si es el gregorio yo creo que lo va a matar el alonso levanta el arma ahí está no me vais a quitar todo lo que tengo pero esta tipa está loca después de haber tenido su prectro si alonso ya se le acabó su carrera mal momento elegiste para venir a mi casa te di en la pierna va, la ambina lo hago ¿ah no? ¿tú me estás queriendo decir que este está matando a todo el mundo? si, si ¿es así como ambina en la pared? ¿puede ser? no te acerques o disparo en ese tono no se le habla a una abuela si tú no puedes si todavía es mío en mi cuerpo hay más de una gota de su sangre señora ok, pero mataron a Lázaro alonso al Gregorio Dios mío el más pobre de ellos es Lázaro no soy nada el pobre listo 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 ¡pull! ¡ah! wow yo sí pues muy buena sí, aunque no sé, me sentí un poco como anticlimático al final o sea, yo siento que tal vez no me pegó tanto como como la serie quería que me pegue no sé tal vez es porque como no está tal vez es porque no estuve tanto con los personajes no fue no estaba tan apegada no sé, me da mucha lástima la verdad este pero no sé o sea, sí me gustó sí me gustó pero no no estoy así como heartbroken sí, no yo tampoco para nada o sea, de verdad que o sea, Infinity Thing estoy un poco aliviada de que en cierta forma se hizo justicia porque mataron a la huelga sí, pero es que me parece raro la gente que decidieron matar ¿verdad? o sea pero es que para mí Lázaro siempre estuvo condenado o sea, en cierta forma nada más digamos que el personaje era un comodín fue un comodín para muchas cosas durante la serie me da muchas cosas ¿qué? me da muchas cosas, de verdad, o sea pero bueno sí este pero se liberaron las otras la el la mina y el bueno, asumo porque no sé si irían presos yo me imagino que irían presos porque bueno, por sobre todo Gabino pues que pues no sé porque si los únicos si las únicas personas que están mmm eh ah, los testigos son ellos dos bueno, es verdad y la y ella tenía la otra la abuela esta tenía el arma, no sé o sea, puede decir mató, mató suicidio no sé también es o mentira ajá, sí, te mató, mató no sé pero me gusta que haya quedado así me gusta que sea una miniserie que por eso o sea sí porque no hay que pensarlo mucho también es lo es lo es lo cool no sé si es una broma o sea no no puedo decir que me encantó o sea, que es algo que le recomendaría a todo el mundo y que todo el mundo tiene que verlo no sí pero está chévere es que no sé cómo explicarlo no, siento lo mismo es como te digo se sintió poco como que anticlimático pues yo no sé si esa es la palabra en español anticlimático es como como que le faltó un punch al final o sea sí, es que pasó muy rápido o sea, fue como medio raro tal vez fue eso no sé yo o sea yo sí veía el punto en el que papá de Gregor de Gabino quería matar a la mamá y al el chamo porque obviamente o sea, el tipo supuesto no sé qué ser el hombre que quería Franco o lo que sea este y bueno eso lo veía bien pero sí me pareció como y bueno digamos que la abuela también tiene sentido porque o sea la tipo siempre ha querido como defender a su familia y a su hijo o bueno yo creo que tal vez el que me sorprende más quien le ha matado fue el Alonso a mí también exacto porque la abuela o sea bueno no la entiendo entiendo por qué la abuela mató a Alonso o sea Alonso mata a Gregorio instantáneamente yo entiendo la razón del personaje lo que me sorprende es la serie en sí haber tenido después a este personaje que están que casi se suicida y dice así como no yo voy a estar contigo no sé qué inmediatamente lo matan lo matan es como sí de paz que sí fue como potencial como que perdido sí fue como que ok está bien bueno está bien y también yo siento que están matando un montón de gente como para que la gente no comience a que revivan la serie que otra temporada no sé qué igual las miniseries se acaban o sea en una miniserie eso ya no existe más y puede haber como decías tú de pronto otro momento en el que se haga tipo American Horror History o algo así pero no va a ser con el mismo elenco o el mismo elenco pero no los mismos papeles sí a ver otras cosas que sí me impresionaron bueno o sea que bueno hicieron lo que tú y yo estábamos hablando en el video anterior que Lázaro debería ser que dijimos como que bueno pero ve y te besas cosas con mujeres ¿no? claro fueron al extremo de hacer roe la mamá sí pero yo creo que lo hicieron porque sabían que eso era lo que iba a empujar demasiado al papá como a que sacara a Gabino en la cárcel y le pasa para ellas sí sí o sea yo entiendo el por qué lo hicieron de esa forma ella sabía el riesgo que corrían o sea al final los dos yo creo que sabían que uno de los riesgos era la muerte pero sí me gustó me gustó la escena de Cayetana que se haya volteado al final porque después sí yo estaba así como no no me gusta que esté como que jalándole bolas pero no yo me lo creí o sea yo hay que Gabi Libre en Cayetana yo también me lo creí totalmente pero sí estuvo buena estuvo buena como una miliseria o sea yo estoy de acuerdo contigo o sea siento que si alguien me habla al respecto te digo ah si estuvo buena deberías verla pero no es que te voy no es que voy a parar a la gente de alrededor tipo como cuando uno para todo el mundo sí como activamente como stop lo que estás haciendo sí y ve esta maravilla pero sí estuvo estuvo bien estuvo chévere me gustó sobre todo la mezcla de actores entre mexicanos y españoles creo que o sea que está cool que pues que todos los que eran mexicanos eran mexicanos y todos los que eran españoles eran españoles esto es chévere sí no y también bueno siempre es súper triste ver ese tiempo en España total y la serie definitivamente no no o sea no como no como que se hizo los locos sino que lo mostraron exacto no lo disfrazaron en ninguna manera y creo que cada vez que vemos por lo menos nosotras que no somos españolas porque acaso no lo sabía pero cada vez que vemos alguna serie que habla como de esta época de verdad que nos sorprende muchísimo porque digamos que en cierta forma de las cosas que uno lee uno se puede imaginar algo pero ya como trasladarlo a una película a una serie o lo que sea te hace como sí aterrizarlo más por decirlo así de alguna forma ¿no? como entenderlo tratar de entenderlo más sí lo hace más presente sí exacto porque claro o sea lastimosamente es una cosa que tú escuchas mucho sobre los terrores que pasaron sobre la segunda guerra mundial y todas estas cosas pero por alguna razón nosotros no venezolanas Venezuela siendo un país que viene de España este bueno aunque tal vez ya esta es una historia de España muy adelantada para ya nuestra época pero de verdad que no o sea uno sabe que existía que existió Franco y que existió esa época pero pero de verdad que yo siento que estos últimos años que hemos estado viendo varias series españolas que han estado hablando muchísimo que yo no sé de verdad si es común en España que mostrar que todas las que muchas series sean como que de la época porque también series españolas para mantener viva también la memoria de lo que pasó de verdad que es impresionante es súper trágico súper horrible pobre sí 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 totalmente pero de verdad que sí estuvo divertido sí estuvo divertido y bueno esta fue nuestra reacción al capítulo número 3 de Alguien Tiene Que Morir espero que les haya gustado nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook también en Patreon como siempre en la cajita de descripción no se olviden de darle like a este video y suscribirse chao bye